Perdónenme, pero tenía un compromiso allá arriba. Cuéntanos cómo... ¿Qué pasó? ¿Qué hay de proyecto acá? Cuéntanos un poquito. No lo metas tanto negra. No, pues no hay proyecto. Acabamos de terminar con el retador hace tres semanas. Y más bien ya estamos en la firma de los últimos documentos para ya por terminado la participación del retador. ¿Y cómo te fue? ¿La nueva exclusividad, Dulce? Perdóname. ¿La nueva exclusividad? No, no, no. Ya de hecho creo que ya son demasiada pocas las exclusividades que se dan. No, ya no. Nos conformamos con cobrar. Dulce, recientemente se vivió un aniversario más del señor José José hace unas semanas. ¿Cómo lo recuerdas y cómo está el contacto con la familia? Pues lo recuerdo con muchísimo cariño. No tuve oportunidad de saludar a la familia. No, soy una persona que esté allí siempre tratando de llamar la atención. Creo que son momentos muy íntimos, momentos de la familia. Y pues cada uno recuerda a los amigos que se han ido, pues con el corazón, ¿no? Desde su rinconcito. Él es un hombre que nunca olvidaré. Y vivió nuevamente gracias a este holograma, Dulce. ¿Lo revivieron en el escenario? ¿Ah, sí? ¿Mediante un holograma? ¿Cuándo? ¿En dónde? No supe. Fue un homenaje que le hizo a José Joel ahí en el foro de Azcapotzalco. Con un holograma, la tecnología lo revivió. Ah, qué maravilla. Ay, qué emoción tan fuerte de ser eso. Pero bueno, pues ellos son sus hijos y siempre están pendientes, ¿verdad? De hacer este tipo de reconocimientos. Y sobre todo, lo más importante es que no lo olvidemos. Claro. Sobre todo los que recibimos tantas cosas tan bellas de él como yo, que recibí su apoyo, que me hizo su ahijada, que me apoyó en todos los inicios de mi carrera. Entonces, pues, desde luego que siempre tendré una deuda muy grande con él. Oye, pero sin duda al mismo tiempo fue muy criticado José Joel por la manera en cómo, pues bueno, interpretó algunos temas de su papi, como también este, pues también el holograma fue criticado. Todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que él como hijo hizo lo que él sintió, lo que le nació del alma, lo habrá hecho con mucho amor. Y pues si a alguien le gustó, pues qué bueno. Y si no les gustó, pues qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Ya viste siempre reinas, Dulce? Perdóname. Siempre reinas. Porque se había comentado que podrías estar tú ahí, pero ya no estuviste. ¿Ya viste el estreno? Bueno, ya se estrenó. Ah, el reality, no sabía de qué me estaban hablando. Es el reality de Lucía Méndez. Me han contado que está muy padre, mi comadre lo ve. Y dice que está padrísimo. Y he platicado con Lucía, pero ni siquiera supe cuándo empezó. Porque, pues, yo me enrollo, ¿me entiendes? Aventarte tú algo así, un reality así. O entrar en esta segunda temporada. Donde le tienen que mostrar todo. No les dicen, pero estamos preparando uno. En San Diego, California. Están preparando. ¿Reality, Dulce? No, ella, yo no. No, tú. Ella dijo, yo no dije nada. Dulce, ¿por qué no te invitaron al musical de Grandiosas? Que va a ser como... Sí me invitaron. Sí, 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 me invitaron para estar allí, pero no puedo porque yo tengo otros compromisos. ¿Qué vamos a ver en este reality? ¿Qué tal? ¿En cuál? El tuyo, el que nos acaban de decir. No, ella es un proyecto que trae ella, que no sé si me va a invitar a mí o no. Pero es contigo. Pero, pero, ahí van las... Las cosas están avanzando. Ibas a tener una reunión con él, ¿no, Dulce? ¿Hace ya algún par de meses no se concretó? No, con él no. ¿No? Con él no. Ya es directamente con la oficina de las contrataciones con las que se hizo el compromiso. Dulce, y hablando de siempre, Reinas, perdón. Se había dicho que tú no quisiste estar, que sí te habían llamado. ¿Es cierto? Tal vez no quisiste estar con tanto ego ahí. No, no, no. Sí me llamaron y platicamos. Y, este... Y, pues, no, no volvió a haber más acercamientos. Yo creo que ellos, pues, encontraron en las personas que pusieron, pues, encontraron lo que buscaban, ¿no? Y, pues, ya no fue necesario llamarme a mí. Pero, ¿no es cierto que por qué no querías estar con Lucía Méndez o Laura Zapata? No, no. Son mis amigas. A la Méndez yo la adoro. Es mi comadre. Y me llevo muy bien con Laura, aunque conozco sus arrogancias, sus rollos, que son fascinantes. Y me llevo muy bien con Silvia Pasquel, que fue su cumpleaños. Le mando un beso. Y me llevo muy bien con... ¿Cuál me falta? Con Lorena Herrera. Laura, que también es una maravilla de persona. O sea, todas son mis amigas. Muy lindas todas. Edulce, hace unos días bromeaban con Lupillo Rivera que si se tatuaría tu rostro en el brazo y bromeo. Creo que ella se lo tatuó, pero en la pompa. ¿Cómo quedó la relación ahí? Perdón, ¿de quién me estabas hablando? De Lupillo Rivera. De Lupillo Rivera. Ah, no, perdón, fue otro fan. Oye, Dulce, volviendo al tema con el señor Sánchez Rosaldo, dejar claro porque hay algunos medios que han querido involucrar a Alessandra, pero no tiene nada que ver en esto, ni tú tienes ninguna diferencia con su hija, ¿verdad? No, no, en lo absoluto, no, no tienen por qué involucrar a nadie, no, Alessandra vive su vida muy independiente y no tiene nada que ver en esto, nada, nada que ver. Como artista, ¿qué opinión te merece ella ahora que está nuevamente ahora con los 90s Pop Tour como cantante? Ah, es bien linda y a la gente le gusta mucho y creo que los éxitos que tuvieron y que siguen vivos, los éxitos de Sentidos Opuestos fueron muy importantes y a mí me encanta en lo personal, me gusta mucho. ¿Volverías a trabajar con Lupillo en un proyecto? Pues depende, o sea, no me negaría, ¿no? Pero ahora sí que de qué se trata, ¿no? Porque pues hacemos cosas muy diferentes en todos los aspectos. Oye, Dulce, por último, de mi parte, ¿qué opinión te merece ahorita que hablaban del tema de las divas? Pues esta campaña también que se ha hecho con la señora Verónica Castro, donde pues dicen que es una campaña en su contra de difamación por audios de niñas que sostenía conversiones con menores de edad. Sobre temas de adultos. Sobre temas sexuales. Te digo sinceramente, de corazón, yo no me he adentrado a ver eso, me parece un tema muy delicado y no quise ni verlo, porque se me hace como que uno no puede formar parte de esas cosas y de esas intrigas que deterioran tanto al ser humano. No creo, sinceramente no lo creo, más no digo que no pueda ser verdad, yo simplemente no lo creo. Dulce, pero sin generalizar, ¿tú qué opinas? Oye, pobrecita, te están echando una cámara en el ojo. ¿Qué opinas de las personas de la tercera edad que hablan del PAC con menores de edad? Sin generalizar ni decir... ¿Hablan del qué? Del PAC. ¿FACs? Del PAC de aquellito. Ah, lo que le dicen el PAC. El PAC-ET, ajá. El PAC-ET. Que hablen las personas de la tercera edad que hablen del PAC con menores de edad. No, no, eso no está bien, ni del PAC, ni del POC, ni de nada, ni del PONC. No, 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 los menores de edad hay que respetarlos, amarlos, protegerlos y nunca en ningún momento atentar contra su inocencia, porque es lo más hermoso que tenemos, una etapa de inocencia, en donde lo único que nos gusta cuando somos niños es jugar y que nos quieran mucho. Pero eso no se vale, eso no debe de ser, pero pues sí hay gente que lo hace y cosas peores todavía. Ojalá algún día los seres humanos lleguemos a tener la calidad de gente buena, de seres humanos de verdad, que nos comprendamos y nos respetemos. Gracias, gracias. Cuídense mucho, corazones. Gracias.